La Academia Digital del Centro Tecnológico Nacional de Innovación y Tecnología realizó el lanzamiento de la certificación internacional Amazon Web Service, la que está dirigida a entusiastas tecnológicos, ingenieros en sistema y diseñadores gráficos. Este programa va a permitir fortalecer las capacidades, las habilidades y el talento humano de profesionales de IT, desarrolladores, informáticos y demás perfiles que están vinculados a la industria tecnológica como el mercado digital, como los comunicadores digitales, entre otros. En este programa están participando hasta el momento 17 jóvenes, los que serán parte durante dos meses de un programa de entrenamiento y fortalecimiento de capacidades sobre servicios de computación en la nube con instructores certificados por Amazon. Certificación de mucha ayuda para nosotros como participantes del programa de aceleración, ya que ayuda muchísimo a nuestras nuevas tecnologías que estamos implementando, las aplicaciones, son conocimientos que nos van a ayudar muchísimo y tenemos grandes expectativas de terminar toda esta certificación porque sabemos de que nos va a servir demasiado. Las inscripciones se realizarán en el sitio web del CEIN Nicaragua, del 28 de julio al 8 de agosto. El entrenamiento iniciará del 16 de agosto hasta el 30 de septiembre, el que será de manera virtual y a través de eventos presenciales del 4 al 7 de octubre, donde luego los protagonistas realizarán el examen para la certificación internacional. Se está haciendo el lanzamiento de la certificación, que es ya un conocimiento que va a ser respaldado tanto por el CEIN Nicaragua como por Amazon. Esto va a permitir a que nosotros como ingenieros en sistemas nicaragüenses tengamos conocimientos que puedan ser avalados en el resto del mundo. Con imágenes de José Benito Suazo para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.